SIN FA VIVA DINOS DE LOS ENFERENTES Somos siempre lo mejor SIN FA VIVA DINOS DE LOS ENFERENTES SIN FA VIVA SIN FA VIVA SIN FA VIVA ANA SIN FA VIVA Este es mi noche, noche de amor, quiero enamorar Este es mi noche, noche de amor, quiero enamorar bozando, bailando, becaporar en este carnaval Ozando, bailando, decaporar en este carnaval Aunque me volte, no me voy de ahí, yo quiero seguir Aunque me volte, no me voy de ahí, yo quiero seguir Gozando, bailando de caporal, tienes de carnaval Gozando, bailando de caporal, tienes de carnaval Gozando, bailando de caporal 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 Gozando, bailando de caporal